El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer que en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, desviaron 82 mil millones de pesos para atender las necesidades de las policías locales, hay abandono histórico a los cuerpos de seguridad, hubo muchísima corrupción, el sexenio pasado se destinaron 82 mil millones a las policías municipales, pregúntenselo ustedes, donde está, dijo durante una entrevista en Palacio Nacional, justicia inyectarán 11.000 MDP a estados para combatir inseguridad Durazo Montaño. Consideró que las organizaciones de la sociedad civil arremeten contra la Guardia Nacional desde una postura muy cómoda, aunque, dijo, están haciendo su trabajo como especialistas. Colombia tiene seis veces más policías que México, no creo que ellos están haciendo su trabajo, atendiendo su posición, creo desde mi punto de vista, es una posición, cómoda equivocada, no realista, porque desde esta cancha tienes que dar resultados, y hay que hacerlo en un marco de legalidad, criticó, tras reiterar que si el número de homicidios ha disminuido en el país a últimas fechas, es porque han logrado aumentar las fuerzas castrenses en las zonas con mayor violencia, dijo que el principal objetivo es policiar a los militares, apuntó que en México solo hay 0,36 elementos policíacos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Colombia hay entre 250 y 300, siendo que es un territorio 50% menor a nuestro país. Colombia tiene seis veces más policías que México, y es un país de mitad de nuestra extensión territorial y número de habitantes, no puede ser. La cifra internacional oscila entre 250 a 300 elementos por cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos 0,36, ocho veces menos, detalló.